La ingeniera Mónica Injiana Mora del Centro de Atención de Emergencias y Desastres informó que para la semana del 14 de diciembre se inicia el traslado y armado de una unidad médica móvil, esto en el Hospital Escalante Pradilla. Cuenta con tres módulos con capacidad para 20 camillas y equipo médico básico como monitores, esfinomagnómetros, desfilibradores, electrocardiógrafos y otros dispositivos para ofrecer atenciones de calidad a los pacientes que lo requieren. La unidad cumple con todos los estándares de equipos médicos de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, es autosuficiente en la dotación de agua y electricidad para garantizar el funcionamiento independiente del hospital, según explicó el ingeniero Manuel Ramírez Marchena de la Gerencia Médica. Cabe indicar que esta unidad médica se espera que se instale en el parqueo del área de emergencia de este nosocomio. El Hospital Escalante Pradilla tiene una población adscrita de 145 mil personas y es centro de referencia en la zona sur de Costa Rica.